Hola a todos, aquí estamos Radio Disney junto a Alejandro Sanz en esta nueva aventura, dulce aventura, que se llama Sirope. Bienvenido. ¿Cómo estás? Un placer encontrarnos. Qué gusto verte de nuevo. Y bueno, la excusa, digamos, es el disco y una buena oportunidad para preguntarte lo que te debe preguntar todo el mundo. Pero no solamente por qué Sirope, sino en qué momento se te derramó Sirope o qué pasó para que salga el nombre. Sirope viene de un grito de guerra medio funk que tenía James Brown, que siempre cantaba cuando estaba actuando. Y nosotros, todo el estilo musical del disco viene de unas jam sessions que nosotros hacemos aquí con nuestros amigos. Y entonces pues me parecía muy ad hoc, ¿no? Era como, tiene mucho de esas cosas de lo dulce, pero de lo ácido también, pero ¿sabes? No sé, es como un poco panty, ¿no? Siempre me da la sensación, Alejandro es el artista para mí que nos sorprende con palabras, con conceptos, con frases. Desde pedir tiritas para el corazón partido o en este disco hablar de zombies, llamar al disco Sirope o una canción que se llama Capitán Tapón. Cuando uno lee eso dice, ¿qué le pasó a Alejandro? Pero cuando, todas estas palabras que de repente... ¿Para qué se golpeó, no? Como un diccionario, Alejandro Sanz. Pero cuando uno escucha en particular esta canción, porque la verdad hay para hablar de todas y cada una, pero... Y escucha la voz de tu hijo, Dí. Sí. No pude evitar viajar en el tiempo a una canción, que en su momento, debo confesar que a mí también me movilizó mucho, que es ese que me dio la vida. Sí. Cuando escucho Capitán Tapón, siento como, no sé si lo vivís así, pero siento como que un ciclo se cierra. Y que es como el círculo de la vida, ¿no? Que continúe y demás. Pues no puedo añadir nada más a eso porque es tan precioso como la rica. Porque lo estaba escuchando gracias. Volví a escuchar y no me pasó al principio, me pasó después. Pero no sé, me pareció una canción... Claro, no había caído en ese ciclo, pero sí te voy a decir una cosa. El subconsciente también compone y también es artista. O sea, el subconsciente hace cosas que con el tiempo te vas dando cuenta. Yo escucho ahora letras del más, por ejemplo, y ahora es que caigo en el mente de por qué escribí aquello en aquel momento. O sea, cosas increíbles, ¿no? Y eso que me estás diciendo la misma yo ni siquiera lo había pensado. Pero es así, es así. Es el que me dio vida, que es una canción que dediqué a mi padre. Y ahora es esta canción de Capitán Tapón que cierra un poco el ciclo, ¿verdad? El círculo de la vida. Pues sí, así es. Alejandro, muchísimas gracias. Te esperamos en gira, me imagino, muy pronto. Y bueno, no solo de promoción, también de conciertos. Tendrás muchas ideas ahí en mente. Vamos a ver de promoción y de conciertos. Y si puedo, de vacaciones, también. Bueno, eso también, a disfrutarlo. Como siempre te seguimos, te acompañamos y tu música está muy presente entre nosotros. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a toda la gente de Radio Disney, a todos los oyentes también. Y siempre me habéis cuidado muy bien y os tengo mucho cariño. Un placer. Alejandro Sanz con nosotros, presentando Sirope. Adiós. Gracias por ver el video.